Soy reportero de CRE, Instituto por la Libertad, Depresión y Prensa. Aquí ahora en estos momentos me encuentro en el Jevipon, cerca de la finca en la Cuevita. Aquí tenemos a un señor mayor que recientemente le dio una isquemia y se encuentra con una sonda puesta. Aquí la podemos ver. Se refiere a que se encuentra abandonado, no tiene familia. Los vecinos son los que se han hecho cargo de él. Algunos le hacen comida, otros le hacen una merienda y tratan de buscar la manera de cómo sobrellevar la situación en la que él se encuentra. Ahora, mi padre, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene familia? Tiene familia. Pero bueno, aquí en La Habana usted no tiene a nadie que la atienda. Bueno, como podremos ver, aquí en estos momentos no puedo hablar casi. Se encuentra aquí con la sonda puesta. Bien, vamos a hacer otra pregunta. El gobierno o alguien ha venido en la situación que usted se encuentra aquí, ¿cómo está la casa? Nadie. Nadie ha venido a verificar por la situación tuya de pobreza y de salud. Nadie. Aquí podemos ver en las condiciones que vive. Esta es la casa por dentro. Miren el piso de tierra. Condiciones infrahumanas totalmente. Vamos a acercarnos a lo que es el baño, la taza. Por aquí, un hueco arriba. Tierra la taza. El baño. Condiciones... Desplorables. Lo que podemos ver, el techo. Según me activaron los vecinos, tiene filtraciones. Desplorables. 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 Bueno, en cuanto a los vecinos, yo estuve comentándoles que algunos o alguien podían hacer alguna... declaración en torno a esta situación pero refieren de que temen por algún tipo de represalio esta es la situación en la que se encuentra Juan alias el chino con condiciones y traumadas que no puede valerse por sí mismo dependiendo de los vecinos usted me ha dicho que según me dijeron los vecinos que usted tiene una trabajadora social pero no hace nada no hace nada no hace nada ya viene, mira, se va y ya no resuelve nada entonces usted quisiera en este momento estar aquí o estar en el hospital usted quisiera estar en el hospital porque así en esas condiciones se siente mal aquí está bien gracias ahora vamos a ver aquí la edificación por fuera y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!